¿Qué es la comuna humana? ¿Qué es la comuna humana? Y hay otros como quien habla, que siempre ha estado interesado por escenarios de carácter espiritual, cívico, idealista, patriótico, doctrinario, no precisamente por hacerme de patrimonios materiales. Y la prueba de ella es que vivo al día y estoy feliz, porque a cambio tengo libertad para decir las cosas como la que voy a decir este momento. No se necesita ser de isquista para tener una conciencia de lo que está mal, una conciencia de clase. La gente llama a los que piensan como quien habla, que es de derechas, de derecha, es de derecha, derecha, derecha. No, somos de convicciones liberales que es otra cosa. Y fíjense ustedes, como estos que ahora gobiernan o que gobernaron con correa, que enarbolan y tienen en bandolera, soy disquista, yo soy disquista. Ahora, fíjense las atrocidades, los abusos que cometen, y por una sencilla razón, porque no son trabajadores, no son obreros, no son campesinos, no son marginales. Son pequeños burgueses, pequeños burgueses, generalmente ociosos, vagos, amargados, resentidos, odiadores, que detestan a la señora de al frente porque tiene una tienda y ellos no. Entonces se convierten en chochalistas, soy chochalista, disculpen, he venido filático hoy día, y está bien que lo sea. Ahora entro a lo que quiero denunciar, siendo yo una persona de convicciones liberales. No me importa que me tachen de que soy de derecha. Repugnante, vomitivo, nauseabundo, el privilegio. En el barrio guayaquileño de San Borondón, donde los mejor ubicados, frente al fenómeno de la propiedad o del dinero, se están vacunando. En una abierta agresión y lesión contra el pueblo ecuatoriano, gobernado por... Sí, he venido filático hoy día, he venido rudo, por un imbécil. Me refiero a este, Lenín Moreno, un imbécil que no se preocupa de nada. Y a esto voy. Las vacunas contra el COVID están siendo manejadas por convenio de Naciones Unidas y por contratos de carácter mundial entre los laboratorios y los estados. Y aquí viene el señalamiento y la acusación directa al imbécil que gobierna este país desde hace cuatro años. No está en tus manos, Moreno, ¿no es cierto? El haber precautelado y ahorrado el dinero y las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para comprar las vacunas, como el derechista Piñera de Chile, por ejemplo. Tú no dices que eres de Izquierda. No eras Alfaro Vivi, ¿acaso? No tienes convicciones comunistas. Por eso resulta execrable, condenable tu actitud, Moreno Garcés. Que permitas el privilegio de un grupo privilegiado en Guayaquil que tiene acceso a las vacunas en defecto y en lesión y en perjuicio del pueblo ecuatoriano, de los viejos, de los que no tienen nada, de los que enferman y mueren. Tú estarías obligado a la cabeza porque dices que eres de Izquierda y eres comunista, y sí, lo sigues siendo. Pero lo que eres, Lenín Moreno, como todos los tuyos, tus congéneres y coidearios socialistas, lo que eres, Moreno, es un sapo vivo que hace dos décadas y algo más tenías la una mano adelante y la otra atrás con tu mujer y tus hijas. Y hoy eres millonario. Hoy tu familia son las inas, las inas. Lo cual configura lo que denuncié y te dije hace un momento, lo que eres un pequeño burgués. No eres campesino ni obrero. Tú eres un falsificado, como todos los socialistas, clase medianos y pequeños burgueses. Llegan al poder, y cuando tienen el poder, disfrutan de todas las dulzuras y las exquisiteces de la burguesía. Computadoras, teléfonos celulares, medicina privada, viajes, turismo, automóviles, computadoras. Sí, eso es lo que eres, Moreno Garcés. Y todos los tuyos, la Romo, el Roldán, el Correa, el Alexis Mera, el Patiño, el Glass, todos estos, o ustedes, sinvergüenzas, saqueadores, ladrones, resentidos, odiadores, en cuanto llegan al poder se olvidan de las convicciones doctrinales y de la solidaridad social y empiezan a robar y a saquear y a disfrutar de todas las dulzuras de la vida, de la vida burguesa, mientras hambrean a los pueblos y los reprimen. Exsecrable, nauseabundo, que hayas permitido la vacunación a un grupo elitario en la ciudad de Guayaquil, en San Borondón, a la vista y paciencia de un pueblo. No andas tú, Moreno, y los tuyos. ¿No es cierto? Venerando la lucha de clases. Lo que haces, Moreno, es justamente impulsar esa lucha de clases, ese odio de clases, porque la gente perjudicada por esto que estoy denunciando tiene toda la razón de señalar a los privilegiados, como hacedores y protagonistas de injusticia social. Eso es lo que eres y lo que son todos ustedes, chochalistas, insisto, so pena de ser obsesivo y redundante, pequeños burgueses, fariseos, farsantes, hipócritas, sepulcros blanqueados, en todo el mundo, donde se han tomado el gobierno y el poder ustedes, chochalistas, perdónenme y discúlpenme que he venido hoy día ciertamente muy filático y no me arrepiento de ello. Bienvenida sea mi filatería hoy día. Un abrazo para todos y perdonen mi gesto indignado e irritado con esto que está sucediendo en el Ecuador. Hasta mañana.